Se juega a las cartas y al Monopoly. Con mis amigos. Con mis amigos juego con la bici o voy a un parque. Colin, Shaila y sus compañeros de clase han participado en los talleres de la tercera semana de la infancia de la Universitat Politècnica de València. Una actividad con la que se conmemora la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El primer texto de compromiso internacional que reconoce legalmente los derechos fundamentales de los más pequeños. El derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, a la salud y al agua. El derecho a la identidad, a la libertad y a la protección. Creo que la universidad juega un papel importante en la sociedad y una semana importante como es la de la infancia en la Convención de los Derechos del Niño. Creo que es importante que el Politécnico, que deja de ser ya tan Politécnico y está abierto también efectivamente a lo que es el ámbito social, creo que es fundamental y que da también importancia a lo que es la universidad o representa la Universidad para Valencia. Un año más el Aula de Infancia y Adolescencia de la UPV se ha encargado de organizar las actividades de la tercera semana de la infancia, por la que han pasado más de 400 niños con edades comprendidas entre los 6 y 14 años. Hemos aumentado el número de colegios implicados y niños y niñas. Este año son 6 colegios diferentes y en total sumaremos más de 400 niñas y niñas. Es obvio que el resultado ha sido muy positivo, la experiencia de los colegios la consideran muy importante, nosotros estamos también muy contentos, las propias entidades que apoyan el aula lo están y es una actividad que vamos a seguir potenciando. Talleres de ajedrez, de habilidades con cajas de cartón, sobre redes sociales y por supuesto sobre los derechos de los menores. Todos y cada uno de los cursos organizados con motivo de la semana de la infancia cumplen una función lúdica y educativa al mismo tiempo. El ajedrez es un juego de inteligencia y tienes que saber qué y también puedes hacer jaques mates y el rey si te lo matan es fin de la partida y gana tu rival. El aula de infancia y adolescencia de la UPV constituida en el año 2012 está adscrita a la Facultad de Administración y Dirección de Empresas y tiene como finalidad la promoción y el desarrollo de actividades de formación y divulgación, así como de transferencia del conocimiento sobre la infancia y la adolescencia. ¿Cuántos prestaciones tiene cada jugador? ¡Gracias!